Hoy es el día, hoy tienes la oportunidad de ganar un arma sin hacer nada. Solamente suscríbete al canal, dale like al video y deja en un comentario tu idea, plataforma y en qué titán ocuparías esta arma. Ojo, hoy comienzan los torneos insanos. Los estamos haciendo en la noche, lo vamos a hacer y mañana y el próximo día también vamos a hacer más torneos. Te invito a que te pases, te diviertas y participes. Ojo con esto, que está súper fácil. Simplemente deja tu comentario, si ves que YouTube te elimina el comentario, puedes dejar otro. Eso no lo hago yo, si? Ok, vamos a hablar de este drone. Voy a hacer un video aparte hablando de todas las cosas que he visto, de que cambió de los drones y mi opinión de la compensación. Pero ayer hice un video del drone patrón con una habilidad nueva que se llama anti bling, que es la habilidad anti cegadora. Que para mí es un nerfeo, prácticamente un nerfeo al angler y a las armas que te ciegan de los titanes. Te lo voy a dejar en el comentario fijado, si? Ok, fíjate, este drone tiene esta habilidad. Ayer lo dije, no me gusta, no me gusta que exista, si? No me gusta que exista otra vez estos escudos por una sencilla razón. ¿Cuál es? Pinceladas. El juego siempre recicla las cosas y vuelve a sacar lo mismo, pero machetado, si? Mejor. Pasó con todo, pero fíjate, el ejemplo más cercano, que son las armas que te ciegan, las balancearon, les dieron un nerfeo, pero luego sacaron al angler. Y fíjate que esas armas que te ciegan en los titanes, era solamente un titán, tú podías lidiar con un titán, si? Pero ahora hay gente que tiene 3 y 4 angler y la cosa está jodida, si? Entonces, no me gusta que esto exista, porque le da cabida, si? Le da como una puerta abierta a que llegue otro drone con esta misma habilidad, pero chetada. ¿Qué sería chetada para que entiendas? Que no sean 150k de daño, sino sean 70 o 60. Ya con eso, nos jodemos otra vez. Y por eso es que no me gusta que exista. Y si va a existir, me gustaría que el juego le coloque un tiempo de recarga, 20 segundos. No importa si se activó el escudo y si te vuelven a hacer daño, no se vuelve a activar ese escudo, sino después de 20 segundos. Así la gente se obliga a esconderse, a esperar, contar con la mente. Uy, están pasando 20 segundos. Tener más estrategias, si? Y así evitamos que la meta sea tan fuerte. Ok, fíjate la otra habilidad que tiene. Si recibes 150k de daño, vas a recuperar vida y te da un poquito de vida. Ahora, vale la pena tener este drone. Vamos a verlo en el gameplay para que te lo vaciles, si? Yo lo estaba usando precisamente con el Kepri, que pienso yo que es un tanque, tiene 300k de daño, perdón, de vida. Y puede funcionar bastante bien, si? También está el Fender y eso. A primera vista, tenía como pinta que podía funcionar, si? Hay una forma de que funciona mejor este drone, que sería con el piloto que se llama Trixie Hope. Pero fíjate acá, acá me hacen daño y creo que veas. Me parece que este drone no vale ya la pena. Fíjate, acá me hacen daño, acciono yo, reparación y se acciona de una vez el escudo, si? Pero vale la pena utilizar este drone. Yo creo que no vale tanto la pena, no vale tanto la pena. Si no tienes ningún robot que supere los 300k de durabilidad de vida, yo creo que el drone Nebula ya no te va a servir. No era como antes, que funcionaba mucho mejor y los robots viejos tenían esa posibilidad de aguantar. Hoy en día creo que este drone está como que, como una opción posible para tanques o robots que tengan más de 300k de durabilidad. Si no, no te va a funcionar. Y lo otro, para que funcione mejor tienes que usar reparación o reparación avanzada, si? Para tanquear. ¿En qué momento tienes que usar reparación cuando te hagan daño, si? Pa, 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 comienzas a recibir daño. Comienzas a sanarte a ti mismo y se va a accionar el escudo. Pero en general a mí no me gustó mucho. Yo le soy sincero. Lo probé con otros robots, no vale la pena. Con robots viejos de 170k de durabilidad y eso no vale la pena, gente. Lastimosamente, este balance ha dejado al Nebula fuera del mapa, si? En lo competitivo me parece que no, ya no, yo ejemplo, no lo usaría, no lo ocuparía. Así que de verdad que pues es una lástima, si? Es una lástima que este cambio de drones trajo más cosas negativas que positivas, si? Yo estoy consciente de que el juego es mejor sin los drones y que este balance realmente, que si se nota que la gente tiene que saber jugar, no como antes que se iban a los locos simplemente haciendo daño, si? El otro lado negativo que me doy cuenta es que las armas de larga distancia están haciendo mucho daño y te matan muy fácil sin poder tú avanzar al campo enemigo, si? Pero antes funcionaba así el juego y era bastante disfrutable, mucho más de lo que fue con estos drones pasados. Mi opinión es que este drone no es free to player, si? Ayer le di comentarios y me dijeron varios, no, pero es que sigue siendo free to player, que no sé qué, no. Yo creo que este drone no vale la pena, si? Es mi opinión personal. Hay mejores opciones. Hay que esperar que salgan mejores opciones. Así que yo les diría no, al nebula es mejor dejarlo en el olvido por el momento, si? Las habilidades dependen de un daño asombroso, 150k de daño. Te lo hacen, pero cuando tienes un tanque y gastas tú pilas de energía, si no, yo lo veo mal, o sea, lo veo poco práctico para ser sincero, si? Lo probé con otros robots más débiles, Tiffon y estas cosas, y realmente me mataban al Tiffon, literal, y seccionaba el escudo casi que cuando ya estaba muerto. Entonces no le vi como que mucha ciencia, si? No es la peor opción, ojo, no es la peor opción en nebula, pero a nivel competitivo no lo veo en el mapa. Quizás en Liga Campeón yo lo usaría si no tengo más opciones, pero algo me dice a mí que estas monedas de los drones va a ser muy difícil conseguirlas. Entonces yo más bien me esperaría, me esperaría a que salga otro drone de defensa que presumo que va a salir, porque así funciona el juego, si? Déjame tu opinión de esto, que piensas del drone nebula? Recuerda que ayer hice un video del drone patrón, te lo voy a dejar en el comentario fijado para que también lo veas, lo probé con el angler y la nueva habilidad anti bling, anti cegador. La habilidad, la habilidad de ese drone, si alguien te ciega con un angler o con las armas de los titanes, se elimina, si? Vuelo, o sea, no te afecta. Me ha parecido muy buena, entre nos acá me ha parecido muy buena. Creo que por el momento es el drone que más me ha gustado, si? Luego voy a probar otros drones para ir dándoles a ustedes consejos si vale la pena o no, si? De verdad que pues si me siento decepcionado porque el nebula funcionaba muy bien. Le daba esa segunda oportunidad a muchísimos robots viejos. Y bueno, me siento decepcionado, pero es lo mejor para la jugabilidad, si? Porque creo que el juego así es mucho más jugable. Las cosas como son, si? Yo sé que fue malo la compensación. Todas esas partes me parece súper negativo del juego. Esa compensación que hubo. Pero te estoy hablando desde la jugabilidad sin drones chetados. Ya los drones están haciendo máximo 17% de daño. Máximo, te aumentan la vida 5%. Te dan 40 puntos de defensa. No como antes que te dan 160. Entonces creo que este cambio fue para mejor, si? Lo malo, como te digo, la compensación. Esta batalla estuvo interesante porque yo cuando juego probando las cosas, simplemente me enfoco en probar, si gente? Yo, yo sé que es, fíjate acá, este tiene el drone patrón, por cierto, si? Yo sé que es malo no jugar 100, pero a veces simplemente me pongo a jugar por probar algo, si? Pero fíjate que estuvo muy buena esta batalla porque este mapa lo odio, literal, lo odio. Me parece súper malo porque aparecí en el lado malo, en el lado difícil de poder recuperar la baliza del centro. Pero me salió un equipo competitivo, me salió enemigos también competitivos y al final sigo utilizando el Seraph con velocidad para precisamente esto. Fíjate como el Seraph con velocidad te puede dar ese plus. El lado negativo del Seraph con velocidad es que te lo matan con esta misma nave. Esta nave está demasiado fuerte. Está matando a los robots súper fácil a los titanes. No sé si le vayan a hacer un nerfeo, pero está haciendo un daño demencial esa nave. Tanto así que me la puse porque dije no, joder, a veces me lanzan dos o tres de esas naves al mismo tiempo y pierdo al titán o al robot, si? Y bueno, gente, voy a probar a Parálisis, voy a probar al Drone Big. Ayer los estaba probando a todos, así a lo loco, viendo a ver cómo lo sentía, si? Cómo lo sentía y de verdad que ya no se puede jugar como antes a lo loco que te ibas y ya sabías que te iban a proteger los drones, si? Ya los drones son como si fuesen unos pilotos, o sea, las habilidades, si? O sea, el drone te va a dar ayuda, pero no te va a volver invencible, que es algo importante. Esta parte estuvo súper genial de ese amigo, mandó a volar al Angler y bueno, acá se acabó. Espero que participes en el sorteo, que te gusta esta clase de contenido. Gracias por todo el apoyo. En verdad voy a tratar de hacer más directos, pero estoy enfocado en este momento de mi vida en trabajar mucho para poder crecer como persona, si? Recuerden que me casé, quiero tener familia y esas cosas. Y bueno, tengo esas metas de trabajar para tener cositas, si? Cositas en la casa. Se les quiere, gente. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.